Dicen que cuando un hombre o una mujer se enamora es capaz hasta de perder la cabeza o de cometer cualquier locura, pero eso no es excusa para que una madre abandone a sus pequeños hijos durante varios días, por viajar de un estado a otro para ir a recoger a su novio, como que si este no pudiera transportarse por su propia cuenta. Este es el caso que ocurrió en Georgia, las autoridades del condado de Barrow arrestaron a un hombre y una mujer, ni siquiera son un par de muchachos, ambos ya son adultos, para decir que fue por la inmadurez de la juventud, precisamente por haber dejado solitos a dos niños de 10 y 8 años. Este lamentable caso salió a la luz luego de que el mayor de los hermanitos llamara por teléfono a su padre biológico, para decirle que estaban solos desde hace varios días porque su mamá había salido y no regresaba aún. Angustiado, el progenitor de los pequeños llamó en múltiples ocasiones a su ex mujer, pero esta no le respondió. Como él no podía ir para verificar la situación porque estaba lejos, se le ocurrió entonces llamar a su ex cuñada, la hermana de la madre de los menores, para contarle todo y pedirle de favor que fuera a aserciorarse de que todo estuviera bien en esa casa y ella le hizo caso. Al llegar se dio cuenta de que en efecto tenían mucho tiempo solos los pequeños. Pacientemente la tía se hizo cargo de los niños y decidió quedarse en casa hasta que su hermana apareciera, casualmente ese mismo día volvió y bien acompañada, pues traía consigo a su novio, que estaba en Colorado, nomás cruzó la puerta, ambas mujeres comenzaron a discutir hasta llegar a los empujones y a los golpes también. Cuando llegaron al lugar las primeras patrullas, los uniformados trataron de entrar a la casa para hablar con los pequeños, su madre y el novio de ella, para escuchar su versión de los hechos, pero estos se negaron a dejarlos entrar. Luego supieron que se trataba de Amanda Marie Parker y Aaron Scott Galeski. La mujer y el hombre enfrentan cargos por obstrucción a la justicia, además de negligencia infantil. Fueron recluidos en la cárcel de Barrow, mientras que los pequeños quedaron en manos de otro miembro de su familia. El Estado ya puso a trabajadores sociales a investigar todo sobre la condición en que han vivido los pequeños, todo. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.